la inversión a través de títulos y acciones que cotizan en bolsa. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes señora Presidenta. En línea con lo que planteó la Presidenta de la Nación, cuando se modifica el mínimo no imponible de ganancias, también habitualmente modificamos el régimen de asignaciones familiares para entenderlo como una cuestión sistémica, es decir, los trabajadores en relación de dependencia o cobran el salario familiar o bien deducen de ganancia a sus hijos cuando se hace efectivo el pago del impuesto. En ese sentido, frente a la modificación que expresó el Administrador Federal de Ingresos, hemos también modificado los rangos para quienes perciben el salario familiar y el último rango que era hasta 8.400 por cada uno de los trabajadores en materia individual y 16.800 en términos grupales, pasa a contemplar los nuevos rangos, que es básicamente que cada trabajador o gane menos de 15.000 pesos o que el grupo familiar no supere los 30.000 pesos. De esta manera, acá pueden ver los rangos, recordemos que fueron modificados hace unos meses por la Presidenta de la Nación, el primero son trabajadores que ganan de 200 a 4.800, van a seguir cobrando 460 pesos por cada hijo, el segundo rango 4.800 a 6.000 van a cobrar 320 por cada hijo, quienes ganan entre 6.000 y 7.800 por grupo familiar cobran 200 pesos por cada hijo, y el último rango, el tope, llegamos en términos de ingreso familiar 7.801 a 30.000, recordemos que ninguno de los dos tiene que ganar más de 15.000 pesos, por cada hijo van a cobrar 110 pesos. Cuando vemos el universo, en la actualidad hay 3.798.948 chicos, hijos de trabajadores, de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, quienes cobran seguro por desempleo, que cobran el salario familiar, con esta ampliación del tope, alcanzamos a 4.664.504 chicos, en definitiva se están incorporando 865.556 chicos, que antes deducían ganancias, es decir, estaban cubiertos y protegidos por el Estado al pagar menos impuesto a las ganancias, y ahora van a volver a recibir el salario familiar depositado en el CBU, en la cuenta que han registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social. La que sigue... Esto es el impacto, el impacto anual es mensual, es de 95 millones de pesos adicionales, el esfuerzo fiscal que está haciendo la inversión social que está haciendo el Estado, en lo que resta de este año, es a partir del 1 de septiembre, son 380 millones de pesos, y el impacto anualizado son 1.143 millones de pesos. En definitiva, seguimos ejerciendo el derecho que dispuso la Presidenta, se cobra por grupo familiar, para ser más equitativo el sistema, quien paga impuesto a las ganancias, deduce sus hijos, como corresponde conforme a la ley, y quien no paga impuesto a las ganancias, recibe el salario familiar, en los rangos que fueron estipulados y modificados hace pocos meses. Bueno, antes de terminar, yo me había olvidado cuando hice la presentación...